¡Suscríbete al canal! Pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Carla en barrera! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Gran Paz, sí puede ser! ¡Este centro termina sin peligro! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota! ¡No tiene disparo! Pero así también le tiene disparo, no le van a ser venido alguno. ¡Durland Pavón! ¡Jurje Aguirre! ¡Ahí tiene un volado! ¡Ahí sale el arquero a buscar la pelota! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Venga la pelota que le finza! ¡Durland Pavón! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Y la jugada! ¡Buel disparo! ¡Esta pelota es del arquero! ¡No! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Echanse! ¡Currazo! ¡Se han puesto por delante Marito! ¡Están en ventaja! ¡No lo pueden creer! Y nadie se lo cree, ¿eh? Este equipo que venía como perdedor está dando una lección de fútbol está por delante y ¿quién te dice? Que no gana el partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gerson Candelo! ¡Garland Barrera! ¡Se asoma en la ve clara! ¡Ahí va el disparo al arco! ¡No estuvo nada mal, Marito! ¡Es increíble, eh! Si no consiguieron el empate en esta ¡olvidate! ¡Garland Barrera! ¡Garland Barrera! ¡Garland Barrera! ¡ recreo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Gran Cinto! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Ahí se le fue la boya! Busca uno en quien apoyarse Ahí va la pelota en el área Se cruza bien para tapar la pelota Cambia la posición de la pelota Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Más claro que el agua la tiene Se viene solo, se viene, se viene Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla A mi me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Esa pelota se va por el costado Y lateral Jorge Aguirre ¿Será que se viene el gol ahora? Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Han regalado la posesión Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Ahí tienen una buena oportunidad de contra Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Se abre camino sin problemas Lo dejó en el camino Balón interceptado No han completado la jugada Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Llega cortando bien Y recupera No hay manera que le quite la pelota Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Se les escapó la chimbamba Se viene el saque de manos Danovis banquero Avanza por el lateral Gran corto defensivo Falta y me parece el árbitro Lo va a perdonar Ya tiene tarjeta Ha recuperado ya la pelota Para su equipo A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quiénes son sus compañeros Por favor Y le pega con un tubo Y le pega con un tubo No no Ahí lo tiene en el partido Estebo al lado Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Ha caído el gol Un baldazo de agua fría Es que el gol puede caer en cualquier momento Pero nunca pensábamos Quién lo podía llegar a hacer Y la pizarra por ahora Uno a uno De aquí en más Treinta minutos le queda en el partido Explica cómo regalan una pelota así Por favor Ahí van las pelotas en el área Muy bueno el cinco atrás Regalado el balón Y se quita la marca de encima Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Una jugada de ataque interrumpida Era buena la intención Pero les cortan el balón Hace bien Ahí queda la bocha Hay peligro en el pase Ojo Buen disparo Cero peligro En la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota No se le parece Las oportunidades que han tenido Hoy han sido mínimas Y tienen que aprovechar esto Tsunami de oportunidad A ver el cabezazo Y el arquero que lo tapa Les está costando un mundo Sacar la pelota con esa presión Uh, qué fácil se lo llevó Y así le pega la pelota Buen trabajo del arquero Ahí se le fue la bocha Para eso presionan Para recuperar el balón Esto puede terminar el gol Si le da espacio Lo tiene Viene el portero Pero sigue Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Es increíble Con la cantidad de oportunidades Que crea este equipo Y sin embargo En la definición Es nulo Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Si lo clava lo gana Si lo clava lo gana Rechaza el arquero Y si lo jugó Se le olvidó el balón Muchachos Es importante Si quiere encontrar Ah no Se le pasó Esto lo grita Esto lo grita Esto lo grita Impresionante Como llegó a picar el balón Y termina Y termina venciendo El arquero Con un disparo Medinista Y si El arquero estaba adelantado Jugadores que levantan La cabeza Pelotita al pie No tuvo ninguna dificultad De pasársela por encima Fernando que quiere que te diga Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles El partido por ahora Dos a uno Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Danovi Vanguero Christian Zapata Atento que parece buena Parecía bueno Hasta que llegó la defensa Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran Ni saltar Lo que le queda Le encuentro Es una sensacional Tapada El portero Quedó al frente A rematar Está prendiendo A todo el estadio Bull Le hizo el disparo Marito Por poco Y lo asusta Ahí lo vemos de nuevo Este disparo Larguísimo Y la enorme Atajada Se ve el tiro Casi estaba Casi estaba en empate Matador Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita Del arco Casi logra el empate Y de sorpresa Y de sorpresa Y de sorpresa Hasta acá Llegamos Con este partido El árbitro decide Que se ha terminado Había mucha ilusión Puesta en este partido Que se cree Que ganando este compromiso Se gana mucho más Que los puntos En juego Pero no podrá ser Se tiene que ir a casa Con la canasta vacía Si La decepción es mayúscula Le va a costar recuperarse Pero bueno Esto es fútbol Hay que levantar la cabeza Y seguir al frente